Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la página de runas que he hecho para Garen defensivo, ¿vale? Para el tanque. Y bueno, vamos a ir empezando, hemos pillado en la rama principal valor, junto con garras del inmortal. Están estas también, pero estas están más hechas para el support defensivo, por ejemplo, para Rakan. A Rakan le va bastante bien esta, por ejemplo, porque bueno, vamos a leerla, protege a los aliados que se encuentren a 175 unidades de ti, a los aliados a los que lances hechizos durante 2,5 segundos, mientras proteges si tu aliado o tú recibís daño, ambos obtenéis un escudo y os aceleráis un 1,5 segundos. No está nada mal, ¿vale? Es un pedazo de habilidad, pero con Garen ya sabéis que es tontería. Y luego tenemos a inmovilizar a un campeón enemigo, tu armadura y resistencia mágica aumentan un 20-30% durante 2,5 segundos. Después explotas e infligen daño mágico a los enemigos cercanos. Esta a Leona le va muy bien, pero a Garen no, para nada. Así que le pillamos Garra Inmortal. Esta es obligatoria con Garen. Cada 4 segundos en combate, tu siguiente ataque básico a un campeón hará que Inflijas daño mágico adicional equivalente al 4% de tu vida máxima, cosa que para Garen esto le va fenomenal, porque ya sabéis que se hace full tanque a más de vida a lo bestia. Te curas un 2% de tu vida máxima, le viene mejor aún. Obtiene tu vida en 5 permanentemente. Campeones a distancia, el daño y la curación se reduce a la mitad, pero tienes un 2 de vida permanente. Así que es que esta habilidad con Garen es casi obligatoria, al menos con el defensivo. Luego tengo otra página para uno agresivo, por si queréis probarlo y eso es divertido. Y bueno, vamos a ir ahora con estas 3. Tenemos Inquebrantable, que es la que nos hemos puesto. Tras lanzar un hechizo invocador obtienes un 15% de tenacidad y resistencia a la ralentización durante 10 segundos, cosa que le viene muy bien a Garen, porque ya sabéis que le jode mucho la ralentización, que luego con la Q se la quita, pero jode mucho, ¿vale? Ralentizar con Garen, y más cuando te están quiteando. Y además obtienes un 10% de tenacidad y resistencia a la ralentización por cada hechizo invocador en enfriamiento, cosa que va bastante bien, porque ya sabéis que Garen es QE, QE y W casi siempre que te estén dando de hostias. Así que está fenomenal. Y luego tenemos esta, que es para romper torres, ¿vale? Aún así vamos a leerla. Cargas un poderoso ataque contra una torre a lo largo de 4 segundos, mientras estés a 600 de distancia o menos de ella. El ataque cargado inflige 125, más 30% de tu vida máxima de daño físico adicional. Esta, la verdad es que le va fenomenal a Garen, porque ves, esto del más 30% de tu vida máxima con Garen le va bastante bien, pero aún así, prefiero Incabrantable mil veces más, ¿vale? Nos ayuda muchísimo al combate. Esto estaría más desarrollado para alguien que se centre solo en esplay pusear, pero en late game yo creo que con Garen se mete mucho a las teamfights y demás, así que yo diría Incabrantable Campeo. Luego tenemos fuente de vida y reducir la movilidad de un campeón enemigo lo marca durante 4 segundos. Los campeones aliados que ataquen a los enemigos marcados se curarán 5 más 1,0% de tu vida máxima a lo largo de 2 segundos. Está bastante bien esto, pero desde luego esta lleva mil veces mejor. Y esta es más orientada para ayudar al equipo y esas vainas, desde luego Incabrantable. Luego están estas 3, que es piel de hierro, tienes un más 5% de armadura, los efectos de sanación de los consumibles, te curan al menos 20 de vida y los escudos aumentan tu armadura un 5% durante 3 segundos. Esto le va bien, ¿vale? Le vas a mantener, hay mucha gente que se pilla a esta, porque le va muy bien por el tema de la W de Garen, ¿vale? Lo de la armadura que se pone y eso. Y además aumenta tu armadura un 5%, esto va de porcentajes, así que cuanto más armadura tengas, mejor. Y Garen va full tank, así que. Concha de espejo, obtiene 5 más 5% de resistencia mágica, los efectos de sanación de los consumibles, te curan un 20 de vida y los escudos aumentan tu resistencia mágica un 5% durante 3 segundos. Yo estas dos no están nada mal, ¿vale? Estos si tienen mucho AP, estos son, si su equipo es full AD, pues a lo mejor esta, ¿no? Pero luego este acondicionamiento, pasados 10 minutos, obtienes un 8%, bueno, más 8 de armadura y más 8 de resistencia mágica, le vayan a mirar. Y además tu armadura y resistencia mágica aumentan un 5%. Yo sinceramente esta me renta bastante más. Pero esto es lo que os he dicho, ¿vale? Si el equipo contrario son todo ADs y demás, pues esta decanteísima, ¿vale? Piel de hierro le viene de 10. Pero si el otro equipo, y si es full AP esta, y si son tanto AP como AD, yo me pillaría acondicionamiento. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo esta la veo bastante mejor para Garen contra equipos normales, ¿vale? Así que yo me pillaría esta, pero para gustos colores podéis probar tanto piel de hierro como esta. Yo esta sería la principal que me pillaría, luego la secundaria a este y luego ya esta sería la tercera, ¿no? Tampoco, vamos, yo me pillaría esta, pero bueno, para gustos colores, chicos. Y luego de estas tres, tenemos fuerzas renovadas tras recibir daño de un campeón enemigo. Le curas un 4% de la vida que te falte, más 6 a lo largo de 10 segundos. No está nada mal, ¿no? Te curas bastante con esta. Y además va por porcentajes de la vida que te falte. Pero claro, es que Garen es tan sumamente tanque que pocas veces vas a tener poca vida, ¿vale? Esto estaría muy bien si te toca a lo mejor contra un personaje que te toque mucho las bolas. En top, como por ejemplo, imagínate que te toca un timo. Que no hay nada peor que un timo, ¿vale? Porque es que te jode que flipas. Porque tú eres a melee, él es a distancia y es que te destruye. Sobre todo en early, early mid game te jode muchísimo. Luego en led game te lo comes. Pero jode muchísimo en early. Así que a lo mejor contra un timo o algo que te joda muchísimo en early. Muchísimo, muchísimo. A lo mejor yo me pillaría fuerzas renovadas. Luego está esta, revitalizar. Las juraciones y los ejudos son un 5% más potentes. Se aumentan hasta un 10% adicional para objetivos que se encuentren por debajo del 40% de vida. No está mal esta, ¿vale? Pero vamos, yo en todo caso o esta o esta. Y sobre crecimiento. Tiene permanentemente un 0,2% de la vida máxima por cada 8 monstruos o súbitos enemigos que muenan cerca de ti. Esto está bien porque al final tenías siendo un tanque de la hostia. Gracias a esta. Pero que os he dicho, yo me pillaría siempre esta. Pero si tenéis a un enemigo en línea que os va a tocar las bolas a full manos. Pues entonces fuerza renovada, ¿vale? Pero bueno, de principal esta, ¿vale? La otra es dependiendo de contra quien te toque. Pero de principal yo me pillaría esta. Pero para gustos colores. Y luego de secundaria. Aquí le he estado dando muchas vueltas. Porque yo tenía puesta precisión. Pero sinceramente precisión es que le ayude mucho en como rama secundaria. Y ya que Garen es muy, muy, muy importante su ulti, ¿vale? Y con su ulti es que destroza. Porque Garen tampoco es que sea un personaje que haga mucho, mucho, mucho daño. Pero luego te tira la ulti y es que te revienta. Así que me he pillado el sombrero definitivo de estas tres. Bueno, de todas estas me he pillado el sombrero definitivo y celeridad. Si me he pillado el sombrero definitivo es porque el enfriamiento de tu definitiva se reduce un 5%. Eso le viene súper bien. Cada vez que lanzas la definitiva, su enfriamiento se reduce 2% o más. Se acumula hasta 5 veces. Al final, si tiras muy rápido la ulti, terminas teniendo en mid-game... Sí, en mid-game terminas teniendo un 15% de CD en la ulti, ¿vale? Cosa que beneficia muchísimo. Y luego está esta, que está para regenerar mana. Garen no tiene. Y esta está bien si el equipo contrario a lo mejor es muy AP y demás. O el AP te jode mucho. O incluso te toca en top un timo a lo mejor. Esto viene muy bien, ¿vale? Porque esto, vamos a leerlo, cuando recibas daño mágico que reduzca tu vida por debajo del 30%, para los early's más que nada, obtienes un escudo que absorbe 40-120 de daño mágico según el nivel. 0,10 de PH y 0,15 de daño de ataque, ¿vale? Y durante 4 segundos. Esto está muy bien, ¿vale? Lo que os he dicho. Si es un personaje que va a tocar mucho las bolas, esto viene muy bien. Porque se monta más. Pero si no, yo diría que es hombre definitivo. Pero bueno, eso como queráis. Luego está esto, un 10% de enfriamiento. Cada porcentaje de reducción de enfriamiento que exceda el límite se convierte en una bonificación de daño de ataque y poder de habilidad. No está mal, pero yo me he pillado celeridad. Porque tienes un aumento de 4% de velocidad de movimiento y se añade un 8% de velocidad de movimiento adicional a tu PH o ADPH es poder de habilidad y de A es daño de ataque. Adaptable según el nivel. Esta no está nada mal dentro que cabe. También es que he estado mirando a las demás. Hay mucha gente que en vez de celeridad y fuera de coñas, en vez de celeridad se pilla piro láser. Tu siguiente habilidad prende fuego a los objetivos e infringe 30-60 de daño mágico adicional según el nivel tras un segundo. Enfriamiento 20 segundos. Esta está bastante bien también porque nos dice que prende a un campeón, sino que prende a varios. Tú tiras la E y si das a más de uno les prende a todos. Lo único que esto no saca mucho daño, por lo que me han comentado. No es una habilidad que saque mucho daño. La he probado incluso y no está mal, pero tampoco es que quite mucho. Aunque por suerte va según el nivel, va aumentando en consideración con el nivel. Pero no es que me mole mucho. Pero aún así, eso sí, si vais a jugar muy agresivos, si vais a jugar con Garen en plan rollo agresivo porque reventáis al de top o cosas así. O bueno, porque creáis que vais a reventar al de top. Pues a lo mejor entonces piro láser no está nada mal. No estaría nada mal. Pero bueno, vamos a pillarnos celeridad yo creo, de principal. Y pues eso, esta es la página de runas que tengo yo con Garen en rollo defensivo. Aún así, dejadme en la caja de comentarios si veis algún cambio que le haríais. Porque a lo mejor creéis que va mejor así y demás. Pues me lo dejéis en la caja de comentarios y lo criticamos un poquito en plan... Y lo hablamos un poco. Y pues nada más chicos, ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike. Lo que os he dicho, dejadme en la caja de comentarios, eso. Y bueno chavales, hasta la siguiente.